Bienvenidos a su canal Jesús Tirado, hoy vamos a hablar sobre el emprendimiento, hoy vamos a definir que es el emprendedor, es más vamos a decir que hay detrás del mundo del emprendedor que no tiene miedo al fracaso, el sabe que errar forma parte de su aprendizaje, mientras más te equivocas, perfecciona tu camino al éxito, sin sacrificio no se puede alcanzar la gloria, no todos logran cumplir sus proyectos, muchos se quedan en el camino ya que no son capaces de enfrentar los obstáculos que se le presentan, por miedo al fiasco, por las personas tóxicas que no te dejan surgir y siempre están en la búsqueda de destruir su seguridad y autoestima, mayormente estas son las clases de individuos que no logran avanzar y se quedan estancados, formando un círculo vicioso, yo no surjo pero tú tampoco, las excusas del fracaso sobran para justificar su inseguridad, la motivación es la mayor fuerza de atracción que tiene el hombre para conseguir el éxito en su vida, se convierte en su mayor inspiración para seguir adelante, la motivación la podemos conseguir en nuestra familia, amigos, compañeros, vecinos o en ayudar a otras personas que seguramente necesitan de que tu proyecto surja, ya que el emprendedor tiene como meta no solamente sacar un beneficio personal a su proyecto, sino de crear soluciones y satisfacer las necesidades de su consumidor, ya que de lo contrario sería más bien un comerciante que solo busca mercantilizar una idea para ganar un dividendo sin pensar en cuántas personas podrá ayudar con su proyecto, la cual lleva al fracaso del emprendimiento, ya que como todos conocemos la vida es un espejo y mientras más ayudemos a nuestro prójimo mayores serán las bendiciones que vendrán del cielo, muchas personas suelen confundir la motivación con las ideas de su proyecto, sin saber que son totalmente diferentes, ya que uno es el vehículo que te llevará a cumplir tus proyectos y la otra es el camino en donde vas a incursionar, por ejemplo, José quería emprender un negocio cuando le preguntaron que te motiva, respondió quiero hacer una pastelería y vender los mejores dulces de mi comunidad, una respuesta errónea, ya que él dio fue la idea, ese era el objetivo de su proyecto, el camino donde se iba a dirigir, su emprendimiento, pero no era su motivación, esa no era la fuerza que lo iba a impulsar a seguir hacia adelante, luego se le reformuló la pregunta, ¿por qué quieres hacer una pastelería? él respondió, mis padres vendían dulces todos los días para alimentarnos a mí y a mis tres hermanos siempre soñaron con tener su propio negocio y ahora me gustaría que sus sueños se hicieran realidad, por eso quiero tener una pastelería, en ese momento José descubrió cuál era su verdadera motivación, cumplir el sueño de sus padres eso lo impulsaba a seguir hacia adelante, ese era el vehículo que lo iba a llevar al éxito, el emprendedor sueña con el éxito todos los días hasta que lo convierte en realidad, una de las claves más importantes del triunfo es creer en ti mismo, porque si tú no confías en ti, nadie lo hará, el individuo tiene que transmitir la confianza en el entorno donde quiere emprender, tiene que conversar y enamorar a cada una de esas personas que están a su alrededor para que pueda sentir el apoyo hacia sus proyectos y eso solamente se logra teniendo la firmeza que su producto va a ser exitoso todo gran emprendimiento nace a raíz de una gran idea que en realidad es la propuesta que tiene el individuo ante la comunidad en donde quiere emprender, muchas veces esas grandes ideas surgen en momentos de dificultades cuando se pierde la zona de seguridad y de confianza, es sorprendente la manera que puede funcionar nuestro cerebro cuando de sobrevivencia se trata, esos son los momentos en donde tenemos que sacar a reducir el emprendedor que llevamos por dentro, que la dificultad no sea mayor que nuestra confianza en nosotros mismos, muchas veces en la vida para tener una corona de oro primero hay que haber tenido una corona de espina, hay que ser luchador en todo momento quien dijo que para alcanzar el triunfo el ser humano no se encuentra con infinidad de obstáculos, todo aquel que ha emprendido sabe que los tropiezos están a la vuelta de la esquina por eso es que no todos son capaces de aprender, muy pocos tienen el carácter y la disciplina para centrarse en buscar las soluciones de sus problemas, mientras que el ciudadano común ve el vaso medio vacío, el emprendedor lo ve medio lleno, mientras ellos ven en el problema como una señal para lanzar la toalla y decir ese negocio no me conviene, él ve la oportunidad de encontrar la solución de un nuevo problema que muchos no han podido solucionar, la perseverancia y la confianza que pueden tener en sí mismo el individuo siempre va a ser determinante para poder lograr alcanzar el éxito, el fracaso para el ciudadano común es una tragedia, muchos se avergüenzan de compartir sus errores con los demás porque según ellos es admitir no haber sabido hacer las cosas y piensa en él que dirán las personas son momentos que no son dignos de recordar, en cambio para el emprendedor son borradores que son necesarios para conseguir el éxito, se orgullecen de haber errado porque eso demuestra su capacidad de aprender y de poder corregir cada uno de sus errores para seguir con su emprendimiento, son importantes y dignos de difundir para que otras personas que estén iniciando lo tomen como referencia y tengan pruebas testimoniales las diversas adversidades que consiguieron en el camino y no fueron suficientes obstáculos para rendirse sino un incentivo para seguir en pie de lucha mientras más amargo puede hacer esos momentos de esfuerzo y sacrificio mayor va a ser el dulce sabor del éxito a él no le importa lo que puedan decir las personas todo aquel que triunfa en la vida siempre va a tener detractores nunca va a tener el 100% de aceptación entre los individuos en el camino conseguirás personas que hagan críticas positivas y las puedas tomar como aportaciones en tu proyecto pero también encontrarás gente tóxica que no contribuye en nada para ti ni para ellos que nunca faltarán sus comentarios negativos eso nos debe minimizar por lo contrario te tiene que inspirar porque esos son síntomas de envidia la cual la forma más sana que tienen muchos para demostrar su admiración por otros el miedo que todos tenemos al emprender es imposible el no sentirlo más cuando estamos dando nuestros primeros pasos en el emprendimiento ese pavor que da al fracasar en el que dirán en las burlas de las personas tóxicas en perder nuestro tiempo dinero y todo lo que hayamos aportado para ello esa lucha con nuestro yo interno es el que a veces por inseguridad nos ordena que nos detengamos es cuando tenemos que sentarnos y preguntarnos qué realmente queremos y ver si nuestra motivación es mayor que el temor de seguir adelante cerrar los ojos visualizar tu proyecto hecho realidad en ese instante sentirás un momento de relajación y otra manera que puedas usar para mejorar tu seguridad es a la hora de elaborar tu proyecto escribirlo en una hoja luego escribe los pasos a seguir para elaborar tu emprendimiento y después con el lápiz subrayas cada paso realizado así cada vez que tengas dudas de ti mismo en lo que estás haciendo solamente ve ese papel y verás todo lo que has hecho y has podido avanzar por ejemplo josé quiso abrir una pastelería tenía miedo al fracaso y todo lo que estaba alrededor de él le decía que iba a quebrar en el primer año todos los días luchaba con su yo interno pero tenía una motivación muy grande que era cumplir el sueño de sus padres que era hacer una pastelería él se sentaba todas las noches y se visualizaba atendiendo a las personas en su negocio veía a las familias entrando y saliendo degustando de gran variedad de tortas y dulces y todos complacidos eso lo confortaba y agarro una hoja y escribió quiero una pastelería enumerando cada una de las cosas que necesitaba para su negocio primero una clientela segundo un local tercero una cocina cuarto el inventario quinto la inmobiliaria todos los días madrugaba para hacer sus tortas y luego ir a venderlas en la calle hasta que logró hacer una modesta clientela y a pasar algunos meses logró reunir suficiente dinero para alquilar un local se llevó una cocina vieja que tenía y empezó a vender sus tortas para llevar porque no tenía las mesas ni las sillas para que la gente se pudiera a quedar en el local a comer la gente le decía deja ese local vas a gastar tu dinero en eso y ni siquiera tienes para comprar el inventario ese negocio solamente te va a traer problemas y preocupaciones él solamente se sentaba todas las noches a meditar sobre su negocio y a subrayar las cosas que había logrado ya tenía su clientela fija un local que en el negocio le producía ganancias y a pesar que no era negocio de su sueño veía el avance de su proyecto y eso lo alentaba luego de algunos años su clientela aumentó considerablemente y pudo no solamente comprar el local sino remodelarlo como siempre lo soñó dándole un ambiente familiar en la cual la gente saboreaba sus diferentes menús y se iban felices es ahí cuando jose se sentó en la mesa a terminar de subrayar su papel y recordar todos esos momentos difíciles y a delictarse con el dulce sabor del éxito ahora jose todos los días que va a su negocio se encuentran muchos detractores y ellos le dicen sabía que lo podrías lograr y él los invita a comer uno de sus dulces moraleja muchas personas te van a decir no puedes no sigas y van a buscar frenarte en todo momento pero en ese momento sé como jose y enséñale que la perseverancia en el trabajo y en el esfuerzo se consigue las claves del éxito y comparte tu victoria con ellos porque cada quien da lo que tiene su corazón si ellos te envidia es una manera malsana de decirte te admiro haz que el brillo de tu luz sea mayor que la oscuridad que a ellos los abriga las personas tóxicas son todas aquellas que no pudieron surgir incapaces de enfrentar los obstáculos de la vida y siempre se encuentra rodeado de un entorno negativo lamentándose de no tener oportunidades de no tener suerte y se ve como otros prosperan sin tomar el ejemplo de su éxito sino más bien se toma un tiempo para criticarlos sin aportar ideas productivas a ellos los verás en cada momento en la búsqueda de minimizar tu espíritu de emprendimiento con las siguientes frases tú no puedes déjalo así eso es muy difícil te vas a frustrar vas a perder tu tiempo vas a malgastar tu dinero quien no ha escuchado esto antes en donde podemos encontrar estas personas muchas de ellas son muy cercanas a nosotros nuestros compañeros de trabajo de estudio socios vecinos amigos y hasta familiares muchos te dirán que no que lo hacen por amor no quieren verte sufrir y quieren ahorrarte la pena del fracaso en esos momentos solamente te queda respirar profundo y seguir adelante para demostrarles a ellos que estaban errados los motivos siempre les sobrarán a la hora de quererte frenar es ahí cuando tu ímpetu tiene que ser mayor y al escuchar sus comentarios transformarlo en la fuerza que te impulsa a seguir hacia adelante demostrándole que mientras ellos buscan los problemas en un mundo lleno de oportunidades tú eres el emprendedor que el mundo busca para solucionar cada uno de sus problemas espero que te haya gustado el programa el día de hoy pueden comentar no olviden suscribirse y regalar un me gusta hasta la próxima